En El Salto hemos desvelado la verdadera identidad de un agente de policía, María Ángeles G.M., que se ha pasado más de 20 años infiltrada y recabando información en diferentes espacios políticos y sociales de Madrid. Es el noveno caso de espionaje policial que se destapa desde el año 2022, gracias principalmente a las investigaciones periodísticas que se han publicado en La Directa y en El Salto. Marta, la de la juez, como se conocían en su último colectivo, Madres contra la Represión, es un perfil diferente de los que hasta ahora habíamos destapado. Su edad, entre 60 y 62 años, y la directa trayectoria que acumula, nos sitúan ante un caso distinto a las promociones recientes egresadas de la Academia de Ávila. Más de 7 años ha pasado bajo la identidad de Marta, integrada en el colectivo Madres contra la Represión. Llegó incluso a comunicar manifestaciones de este colectivo en delegación de gobierno con su DNI falso. Una práctica era de utilizar documentos de identidad que respalden su tapadera, con la que nos hemos encontrado en todos los casos de infiltrados policiales. Marta pasó mucho tiempo integrada en las dinámicas de Madres contra la Represión. Estableció profundos vínculos personales con muchas de sus compañeras que le abrieron las puertas de sus intimidades. Para muchas de ellas, Marta era una amiga, pero en plena pandemia les llegó una información que situaba a Marta, su Marta de la juez, como policía infiltrada. Y a se acumularon unos cuantos indicios, decidieron expulsarla finalmente del colectivo, en un proceso que fue muy traumático para ellas. Ahora, en salto, en colaboración con la directa y con antiguos militantes del colectivo Distrito 14, en que han salido varios casos de policías infiltrados, ha conseguido probar la verdadera identidad de Marta, localizando su promoción y su documentación verdadera. Ella ha seguido utilizando las mismas redes sociales que antes, pero ahora ha cambiado radicalmente su perfil, y se dedica nada más que a comentar noticias con un tono fascista y faltón, eso sí, en el que incluso ella misma se llega a delatar como policía.